¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo te voy a reventar Tú vienes aquí de subido Pero yo te voy a matar Que te calles, hermano Lo hago aquí con desplante Tú eres más feo, hermano Que un legan en el levante Yo vengo con tu fin Porque tengo ya el talante Te follo con estilo Es el pico, sin turbante Hermano, dices que es feo Que lo que compadre Pues esta barbita Le encanta a tu madre Hermano, sí, aquí te lo digo Yo me he trabado, pero sigo Hermano, dime en quién te escuda Busca ayuda, a mí ya me la suda Hablas de barba cuando tu madre Es la mujer barbuda Lo hago, hermano Tú ya cálcula No puedes ir con Pitágoras, cálcula Mira, hermano Yo aquí vengo y te destrozo A mí nadie me escuda Pa' ganarte me vales solo Tú a ti te crees que eres muy bueno Pero llegas novato Y te revientas Siempre es certero No me has dicho nada, bro, bro No me has dicho nada Te hace falta un buen tirado Dinero y una mamada Pa' ganarme Eso, hermano Se llama a contestar A ti que confío Tú has podido rimar ¡Tiempo! Venga, van avisados ya Tío, ponte aquí ¿Qué? Venga Que le ha dicho Se le ha dicho Patino ¡Chavales, Ruido! ¡Barrota! ¡Gurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Figo! ¡Ruido para Montero! ¡Chavales! ¡Bien!